... Presentar este pequeño arte, digamosle navideño, que representa una tradición nuestra de toda la vida, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que son los belenes. Estos son pequeños belenes que llamamos dioramas. Los dioramas, como veis, son unos cajoncitos de un metro por 70 por 60 donde nosotros lo que intentamos es representar una escena generalmente de la natividad o de la vida de Jesús cuando era pequeñito, cuando era niño como vosotros o más pequeño. Y dentro de esa representación intentamos que haya una profundidad, una perspectiva, unos detalles. Es decir, todo intentando que sea un poquito artístico. Es decir, siempre imitando la realidad. Bien, y una vez dicho esto, para que sepáis más o menos esto, que sepáis que esto lo hacemos todo a base de porespan, de yeso, de materiales muy simples. Que aunque ahí veáis que parece que es una roca, que parece que es una madera de verdad y tal, pues no, todo está hecho tan simple como con estos materiales. Y bueno, también lo único que quería comentaros es que nuestra asociación está abierta a todo el que quiera, aunque estéis aquí en Mérida. Mérida y Badajoz son hermanos y yo creo que estamos muy cerca. Y yo invito desde Badajoz a todo el que quiera de Mérida a que se acerque a nuestra asociación para que vea los otros 100 dioramas que tenemos nosotros ya hechos y realizados. Ya son muchos años los que llevamos haciendo estos dioramas. Los tenemos almacenados, pero todo el que quiera ir por allí y contactar con nosotros, por nuestra parte, sería estupendo. Y yo no quiero cansaros, así que, como simplemente quería deciros dos o tres cositas, yo me han dicho que se da la palabra al presidente del Parlamento, don Fernando Manzano. Muchas gracias a todos, como decía, y bienvenidos a esta inauguración. Bueno, una inauguración, bajo mi punto de vista, muy importante como presidente de la Cámara. Y digo muy importante porque, fijaos, a mí me alegra mucho contar aquí con estos extremeños y extremeñas de tan corta edad en estos momentos. Estamos hablando de una exposición, de unos dioramas realizados, construidos, con unos materiales a los que no le ha dado mucha importancia el presidente de la Asociación de Belenistas. Efectivamente, los materiales en sí no la tienen, pero sí la tiene la transformación de esos materiales y cómo, a través de esos materiales absolutamente sencillos, prácticamente sin importancia alguna, estamos viendo reflejado un trabajo impresionante y muchas horas de trabajo entre bambalina, detrás de eso que estamos viendo ahora. Parece que es muy sencillo, pero eso que estamos viendo tiene muchas horas de trabajo detrás. Y yo decía que es muy importante para mí hoy, como presidente del Parlamento, la conjunción de hoy aquí presentes estos extremeños y extremeñas de corta edad y los autores de los dioramas. ¿Y por qué digo esto? Porque en esos dioramas, fijaos, bajo mi punto de vista está expresado la voluntad, la sencillez de la infancia, pero realizada por adultos. Y que exactamente vale también esa transformación de ese trabajo y enamora tanto a los de corta edad como a los de más edad o a los de edad intermedia. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo sencillamente que eso es muy importante. Solemos decir en algunas ocasiones que Extremadura está lleno de artistas, pero es que los artistas también sois los que habéis hecho las obras de arte que hoy tenemos oportunidad de inaugurar en esta Cámara Legislativa a través de esos dioramas. Espero y deseo que a partir de los próximos días, muchos extremeños, muchas extremeñas, ciudadanos de otras comunidades autónomas que van a visitar la capital extremeña, la capital de Extremadura, Mérida, pues pasen por aquí, por este salón de pasos perdidos, a ver in situ esas obras de arte que están transformadas a través de esos dioramas en auténticas bellezas de manualidades. Yo creo que no hace falta decir más, no hace falta más palabras, no hace falta añadir más tampoco, sino que lo importante es darse una vuelta por este recorrido, ver exactamente esas magníficas obras de arte y que estos extremeños y extremeñas de corta edad que están aquí. Que, por cierto, me ha dicho un pajarito que habéis hecho belenes de plastilina en el cole. ¿Es verdad o no? ¡Sí! Oye, pues esos belenes de plastilina también son obras de arte para esa edad que tenéis. Estoy seguro que cuando seáis un poquito más mayores vais a hacer también obras de arte como las que están ahí expuestas en el día de hoy. Yo invito, está aquí el director, director, esta es la casa de todos los extremeños, este es el Parlamento, con el permiso de los miembros de la mesa de la Cámara también que me acompañan, pues esos belenes de plastilina que han hecho también estos alumnos y alumnas del Colegio Trajano, estos extremeños y extremeñas, pues yo les invito también que se pueda hacer una pequeña exposición de esos belenes, aunque sean ocho o diez, que hayan sido elegidos por el colegio y que los pongamos también aquí. ¿Por qué no? Porque son hechos también unos por artistas ya consagrados y otros por jóvenes artistas que están aquí, extremeños, también muy presentes hoy en nuestra casa, en la casa de todos los extremeños. Y yo no les aburro más, porque lo más importante es ahora ver esas obras de arte, darle las gracias, presidente, miembros de la Asociación de Belenistas de Badajoz, muchísimas gracias por haber accedido a esta petición del Parlamento extremeño y que vuestras obras de arte puedan ser expuestas en esta casa de todos los extremeños y que puedan ser vistas por todos los extremeños y no extremeños que nos visiten en los próximos días. ¡Gracias! 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 Gracias.